Saber quién soy me ha costado Un pie en cada segmento del mercado Todo mi tiempo lo uso pa' estar enfocado Ninguna de mis ex se ha equivocado Hasta que muerto sea más caro no me muero Lo que sea por ser primero Dos líneas más, dos líneas menos Desolación y dinero Si ofende, vende, si vende, ofende Si quiere verme, icono verde Tú dame tiempo para meterme Esta es mi lucha por todos los verdes Leta salirme con lo mío No toda victoria es alegría Feliz aniversario, otro año más sin ti Pero te gustan los pendejos, te hay Daniela D Mi sueño es muy nocivo, yo te entiendo Sacrificio aquí, la clave te comento Prefiero que no se acabe este momento Prefiero morir hasta el último intento Mi sueño es muy nocivo, yo te entiendo Sacrificio aquí, la clave te comento Prefiero que no se acabe este momento Prefiero morir hasta el último intento Tú me buscas en la calle, yo en la playlist de ella Dice que contigo está contenta Pero sigue enamorada de la estrella Siempre me escribe desde otra cuenta Su cara de ángel, su culo de diablo Me mata y lo sabe cuando no me abre Al final solo la mete el que la tira Un mes tuyo, una hora mía Tu pasatiempo y yo negocio con eso Yo te respeto pero ya estás obsoleto Pero es por ti y por ganarnos los pesos Pa' lo enemigo y plomo y pa' todas las catapesos Mi sueño es muy nocivo, yo te entiendo Sacrificio aquí, la clave te comento Prefiero que no se acabe este momento Prefiero morir hasta el último intento Mi sueño es muy nocivo, yo te entiendo Sacrificio aquí, la clave te comento Prefiero que no se acabe este momento Prefiero morir hasta el último intento Actitud y autotune